La adicción a los opioides lleva años convertida en una gran pandemia. Es preocupante, sobre todo en los Estados Unidos, donde mueren decenas de miles de personas por sobredosis cada año. Pero también está aumentando mucho su consumo en otros países como México y en menor medida España. De todos los opioides conocidos, el que se está pegando más fuerte en Estados Unidos es el fentanilo. Solo en el 2021 murieron 70.000 personas por el consumo de las que muchos conocen como la droga zombie. Pero la situación parece ser cada vez peor. El nombre le va como anillo al dedo, pues más allá de la euforia inicial, el fentanilo deja a las personas abatidas, prácticamente sin dominio de su cuerpo. Hola amigos, sean bienvenidos a S. Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. El fentanilo es un opioide, como la heroína o la morfina, aunque sus efectos son muchísimo más potentes. Concretamente, 50 veces más potentes que la primera y 100 veces más que la segunda. El padre del fentanilo fue el químico belga Paul Jessen. Su invento se empezó a usar en cirugías cardíacas y revolucionó la medicina por completo. En 1985, Jessen abrió el primer laboratorio occidental para fabricar fentanilo. Sintetizado por primera vez en 1960, el fentanilo fue utilizado originalmente como analgésico intravenoso. Sin embargo, las décadas de 1970 y 1980, su uso se expandió a otros fines, especialmente recreativos. Como el resto de los opioides, cuando se consumen, viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro. Una vez allí, se unen a proteínas ubicadas en la superficie de algunas neuronas llamadas receptores de opioides mu. Esta unión ayuda a bloquear las señales que provocan el dolor. Por eso, estas drogas se suelen usar en medicina para pacientes con dolor muy intenso que no responden a otros fármacos. Pero esta no es la única función de los opioides. También activan los sistemas de recompensa que generan placer ante un estímulo determinado. Cuando los opioides se consumen en forma recreativa, sin que haya un dolor considerable, los sistemas de recompensa se activan con una mayor intensidad, cada vez más alto. Así, llegan a un punto en que se vuelven extremadamente resistentes. Se necesita una cantidad de drogas cada vez mayor para generar la sensación de placer. Y si no se consume, se desencadenan los síntomas típicos de la abstinencia. Esto ocurre con cualquier opioide, pero al ser tan potente el efecto del fentanilo, también es mucho más potente su capacidad de provocar adicción. Como buen opioide, el fentanilo ayuda a calmar el dolor. Pero además provoca otros síntomas que van desde la euforia hasta relajación, pasando por la sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas y vómitos, así como retención urinaria y depresión respiratoria. Además, si se produce una sobredosis, la situación empeora muchísimo, provocando estupor, cambios en el tamaño de las pupilas, piel fría y húmeda, cianosis o coloración azul de la piel por bajos niveles de oxígeno en sangre, coma e insuficiencias respiratorias que pueden conducir a la muerte. Ahora bien, hay que tener en cuenta que incluso si no se produce una sobredosis del fentanilo, el consumo puede ser mortal y es que a largo plazo afecta a distintos sistemas y órganos como es el respiratorio o el inmunitario, aumentando la probabilidad de padecer infecciones. Actualmente, el fentanilo es una de las drogas más baratas de los Estados Unidos. Se calcula que una dosis cuesta entre 3 y 5 dólares, por lo tanto, los adictos no tienen muchos problemas para pagarla. Hay una amplia variedad de formatos como en polvo, gotas para los ojos, papeles impregnados, inyecciones o las pastillas. Además, se puede vender solo o mezclado con otros opioides como la heroína. Muchas personas lo toman buscando sus efectos relajantes. De hecho, recientemente se dio la muerte de un bebé en Florida después de que su madre le pusiese fentanilo en el biberón para que durmiese más profundamente. En el glosario de drogas que mantienen actualmente en jaque a los Estados Unidos, hay un anestésico animal llamado silacina que se ha colocado en la punta de mira hasta de la Casa Blanca. La administración de Joe Biden lanzó un plan de respuesta nacional a hacer frente a los letales efectos de una sustancia letal cuando se combina con el fentanilo y la han calificado como una amenaza emergente para la salud pública de los estadounidenses. Hemos arrestado a 8.000 traficantes de personas y hemos confiscado más de 23.000 libras de fentanilo en los últimos meses. La silacina, conocida en las calles como trunk, es el principio activo de un fármaco veterinario, el Cilemet, aprobado por la FDA en 1972 para uso analgésico y sedante para animales. Su empleo no está recomendado para humanos. Entre el 2020 y 2021, su presencia en exámenes forenses creció en 1.127% en la región del sur de los Estados Unidos, aunque ya se ha convertido a estas alturas en una sustancia detectada en casi todos los estados. Según la CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades por sus siglas en inglés, el anestésico estuvo el año pasado relacionado con el 11% de las muertes por sobredosis. Pero el resultado fue la muerte, como lo suelen ser con muchos de los consumidores de esta droga, que ayuda a quienes la toman a relajarse y olvidarse de los problemas. Sin embargo, a la vez que les calma y borra sus problemas, le va matando lentamente. Ese es el gran problema de esta nueva pandemia. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.